Hola, mi nombre es Julio César Mancilla y tengo 65 años de edad. La música nace desde mi padre. Mi padre cantaba muy bonito, su hermano también cantaba muy bonito y yo escuchaba esa música. La música, los guaynos ayacuchanos, los originales. Y ya cuando ya tuve ya mis hijos, y uno de ellos, mi hijo mayor, este, también escuchando la música, le gustó la música, le gustó la música y él ya es un músico profesional, vive de la música, ¿no? Él es, me refiero a mi hijo César Mancilla. Él tiene ya una profesión lograda en la música, entonces él diseña proyectos, escoge los repertorios, los hace arreglos, les pone su sal y su pimienta y me dice, papá, mira, ¿qué te parece hacer esto? Hacemos esto. Me enseña de música, enseña lo que va a hacer y sacamos adelante las cosas que él hace bien. Así más o menos funciona esto, ¿no? ¿Cómo te sientes tú, César, de ver a tu padre? Yo estoy, Crisa, muy orgulloso. Estoy orgullosísimo de mi padre, de escucharlo cantar, de compartir estos momentos, ensayando en casa, preparándonos un poquito, yo también aprendiendo de él, porque realmente cuando lo escuchen van a disfrutar ese talento que Dios le ha dado. Primera vez en la vida, primera vez en la etapa de mi historia, de mi vida, que me toca pisar un escenario de la voz senior Perú. es una emoción tan grande que la verdad que hay un montón de sentimientos ahí encontrados. Así que yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Ahí está, papá, vamos a darle un aplauso. ¡Aplausos! 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 Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Vamos, entrenadores, vamos Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás A ver Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Y las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy La 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 La, 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 y llorando estoy. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bonito! ¡Guau! ¡Ay, te dije! Yo no me volteé, no sé por qué no me volteé. Yo tengo cosas raras. No, 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 es que eso pasa, no pasa. En psicología, definitivamente fue un error mío. Su voz se ha cautivado así como yo que me puse a bailar. A mí es lo mismo. No, no, increíble. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Muy buenas noches, mi nombre es Julio César Mancilla. Vengo, soy limeño y actualmente radico en el distrito de Chorrillos, Los Cedros de Villa. Papacito, no me digas que tú eres papá de mi amigo César Mancilla. Sí, hermosa, Daniela. Ese mijito, ese mijito con el que yo canto cuando quiero y cuando me da la gana, perdón. Acá está, saludas, César, ahí a esa cámara. Dani, mi maestra. Acá está. Un beso para ustedes. Tú sabes que es la preferencia de mi grupo. Para mí, estar delante de ustedes es un honor, de verdad. El honor es mío, de verdad. Y sobre todo, maestra, que usted haya volteado. Y la hermosa Daniela. Papá hermoso. Mucho gusto. Igualmente. Que también hayan volteado. Mi bienvenida a los hermanos argentinos. Gracias. Mi abrazo, mi reconocimiento, mi admiración. Lindo. Igualmente al maestro Tony Zúcar. Muy amable. Gracias. Igualmente. Nosotros estábamos en que sí, que no. Y de golpe terminó la canción y ya no pudimos... De repente si vuelvo a cantar, voltea. Porque es lo que decía Tony, a veces... Ya no vale. Nos quedamos y esperamos a ver si sube, si no, si... Sí, no, no. Y termina, o sea que... Pero no, lo has hecho increíble. Muchas gracias. Y el registro que tienes... Tremendio, el volumen ahí. De verdad que sí. Arriba y el sentimiento y luego la presencia, porque también es muy importante. Muy amable, muchas gracias. ¿Te dedicas a cantar o...? Yo no canto hace muchos años. Quien me animó a cantar fue mi hijo, que es mi amigo, que lo amo demasiado. Ah, no, vamos a cantar con tu papá. Vamos, vamos a cantar con tu papá. Que es mi director, que es mi maestro de música. Así que... ¿Y por qué dejaste de cantar en el lapso de tiempo que no cantaste más? ¿Pasó algo que dejaste de cantar o...? No, simplemente ya un poco a la madurez. Hay que pensar también en el progreso familiar. Y bueno, la música es... La voy a cultivar hasta el día que me muera. Eso es lo... Para mí significa mucho. Ahí hay un pito, por favor. Sí. Prohibido decir esa palabra. Eso es lo bonito, ¿sabes por qué? Porque quizás tú tuviste que hacerle un stop a tu sueño, pero está tu hijo, que tú lo has dicho, tu gran amigo, y que está aquí, ¿cierto? Él te ha venido a acompañar. Sí, 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 él me ha venido a acompañar. Vamos a invitar a nuestro amigo Césitar. Césitar, por favor, un ratito vente para acá. ¡Wow! César. Por favor, Daniela, no hagas eso. Cariño, es que... Tiene que estar al lado tuyo. Algo que tú has dicho es algo que quizá me lo dice mi madre. Porque el progreso familiar es importante. Muchísimas gracias. Y cuando uno se vuelve papá, se hace adulto, las cosas van cambiando. Y quizá hoy yo estoy cumpliendo el sueño de mi mamá también. Y estoy feliz de que tú estés en ese salario y que estés al lado de un grande como mi hermano César. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay! Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué momento tan hermoso! Quiero decirles que estoy muy orgulloso de mi padre. Él me ha regalado el talento de la música y es algo que yo no puedo dejar de emocionarme ni agradecerlo. Gracias a todos los maestros por esos hermosos comentarios que le han regalado. Muchísimas gracias. Es un honor para mí verlos, conocerlos, aunque sea de lejitos. Y papito, estoy demasiado feliz y orgulloso de ti. Que todos tus sueños se cumplan, que Dios te bendiga grandemente y que te lleve por los caminos más hermosos de la vida. Te quiero, te amo, te respeto y estoy demasiado orgulloso de ti. Muchas gracias. Gracias. Ustedes. Gracias. Rey. No te vayas, no te vayas. Disfruta tu momento. No te vayas. Ahora dile tú, dile tú a tu hijo. Oye, canten algo juntos. Por favor, algo. Canten algo juntos. Lo mismo, lo mismo. Si quieren, algo diferente, no sé. Pero no se vayan. Lo que ustedes quieran. Ustedes han cantado varias canciones juntos. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, si yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. ¡Eso! ¡Qué lindo! Cualquier niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin. Te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso momento! Gracias, Esita. Maravilloso, maravilloso. Gracias. Quiero cumplir lo que ofrecí y era regalarte este momento tan bonito para mí, tan lleno de sentimientos, tan lleno de esperanzas para ustedes, mis hijos. Y sobre todo para tu madre y mi esposa, que este octubre cumplimos 40 años de matrimonio. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Ahí estaré! ¡Felicidades! Él es mi hijo mayor, luego viene Alejandrita y Andrea Carlolina, que también nos está acompañando. Y mi hermoso nieto, que no ha podido venir para ti, mi rey, mi hermoso Iker Fabricio, que acaba de cumplir 6 años. Mi abrazo y mi beso para ti. Mi hijo querido, gracias por este momento tan hermoso. Me lo voy a llevar hasta la eternidad. No me voy a olvidar de este momento. Imagínate nuestra compañía, el público hermoso que nos está mirando, para ellos nuestro sentimiento y nuestra voz. Muchísimas gracias. Yo no quisiera interrumpir este momento angelical. Porque el hecho de que César tenga la gran suerte de tener a un padre tan hermoso, su compañía, y además que cante con él, es algo que no se puede explicar. Cuando yo tengo la gran oportunidad de cantar con mi hijo, Carlos, yo me siento realizada, me siento feliz, me siento abrigada, me siento amada. Entonces, César, tú debes sentir lo mismo que yo. De verdad, lo felicito. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. He tenido la suerte de tener a tu hijo en mi equipo, y esto no quiero influir en nada, sinceramente lo digo. Yo trabajo ya con César, y me ha acompañado en varios virtuales, y me sigue acompañando todavía. Y, bueno, qué felicidad escuchar a tu padre. No sabía que tu papá cantaba, César. No, usted no lo conocía todavía. No, tampoco, no. No lo conocía, y estoy muy feliz de que ahora lo escuchen, lo escuchen todos. Seguro que mucha gente en el Perú, que lo conozcan, que sepan el gran maravilloso ser humano que es, y ese chorro. Que en el mundo se ve la voz. En el mundo entero. Y ese chorro de voz también que tiene Mancheli. Yo le digo Mancheli, mi Mancheli, yo le digo. Hermoso. De cariño. Hermoso. De verdad. Bueno, ahora ha llegado el momento, ¿eh? El momento de decisión. A ver si te vas con el equipo de Eva, con Eva, con Daniela. Hay un tema que a veces uno no lo puede decidir hasta que el corazón diga, ¿no? Se le pide permiso al corazón. Exactamente. El corazón es el que manda, ¿no, Daniela? Es, es. El corazón es el que manda. Quiero que mi corazón me diga por quién en este momento voy a decidir que sea mi coach. Maestra, me quedo con usted. ¡Epa! ¡Guau! 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 No brilla más el sol desde que tú no estás. Llorando estoy... Es normal, es normal, es normal. Llorando estoy... ¡Guau! ¡Guau! ¡Hey! ¡Bien! 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 Hasta ahorita estoy temblando, pero es una emoción muy bonita. Nunca jamás en mi vida he sentido esto, este momento. Así que me lo llevo dentro de mi corazón para toda la vida. Yo veo un hombre de ese porte y con su cabello canoso, blanquito, yo veo a mi papá. Ahí mi viejo se me para ahí enfrente y bueno, me da siempre un uno. Pero que sea el padre de César Mancilla y que me escoja a mí. O sea, padre e hijo están ahora en mi equipo. Es una emoción y con lo lindo que él canta es una emoción de verdad muy buena. ¿De por qué tú estás aquí? Ajá. No me pidas la razón. Si yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no ha querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Y yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor. Es el clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.